hola bienvenidos a mi canal, hoy voy a traer la ropa que me he comprado por internet o en la tienda bueno solo de inside porque de venga no hay y esto es la ropa que me he comprado por internet por venga y a veces en persona o bueno la de inside esto a por persona y me gustaría enseñaros lo que me he comprado bueno vamos a empezar con este vestido, no sé si estáis viendo, es de venga cuando salió pues lo quise enseguida le quedaba super bien a la modelo que tenía y digo va yo lo quiero tener porque es así una especie así con volantes y aunque parezca así muy estirado pero se te queda muy bien en el cuerpo y te hace que te veas delicado, no sé es súper bonito y a mi me encanta este encaje, no sé si lo veis que son dos flores y luego estoy aquí arriba que son tachuelas que me encantan bueno a mi me super encanta este vestido ya os pondré un poquito por ahí para que lo veáis que estoy editando los vídeos ya por fin que me he encontrado en un programa y espero que os guste como edicto y todo bueno el segundo lado vamos a poner ahora estas de inside y bueno estas camisetas cortas me encantan que sean súper apretadas por ejemplo la el vestido es la S y esta es la S me encanta el dibujo, esto es barrado bueno si os estáis viendo, espero que sí y me super encanta os enseñaré fotos pero como tengo de invierno también pues yo os lo enseñaré cuando caen viernes porque ahora hace unos no sé treinta y cinco, treinta y seis grados y no es plan de poder encendernos que me da aquí un patatuz o algo yo os lo enseñaré y ya bueno esto es una de inside y costaban cinco euros o por ahí están casi siempre las camisetas de rebaja y a mi me encanta yo tengo unos cuantos bueno este es un vestido de denga que bueno la mayoría el vestido negro me lo compro mi novio este rojo también cuando lo vi lo quería y me lo compro también es decir rojo con este enganche por detrás queda super bien porque te hace más lo está atado por aquí no sé si lo estaréis viendo se ata por detrás aquí en el cuello ya lo enseñaré y esto es como va desde el cuello al brazo con este enganche super chula si a mi la verdad que me encanta mucho que te queda bien que te queda bien estirado y todo eso a mi me queda un poquito grande de abajo esto de aquí se me va bajando y parece más un vestido de muy largo pero yo me lo subo me lo doblo y me hago mis apaños como en el negro que también no sé tan delgada se me baja para abajo me lo tengo que doblar como puedo para que no se baje que esté donde yo quiero bueno pues este es espero que estéis viendo os lo he dicho de Benka es de la talla S y a mi me encanta bueno este es otro pantalón mi pobre pantalón esta despeñido cuando se le paso mira esta despeñido pobrecito pues no me gustó nada porque me lo compró mi novio también porque siempre me había gustado entonces me cogió el mudado y cuando se despeñó que lo metí lo metí en la lavadora y salió así yo oh no por favor y me quedé súper mal pero bueno ya no ya no se puede apañar y bueno como siempre voy con botas en el día y cosas así se de poco como es así rojito y bueno me súper encanta es color morado es de la talla 36 la más pequeña que había casi nunca había en Italia que no tengo que decir en Italia es súper difícil de encontrar bueno pues es súper estrecho a ver si encuentro fotos o algo de cuando me lo ponía en invierno yo creo que sí tengo y es súper estrecho que para quitárselo tienes que hacer un montón de cosas porque se te queda pegado aquí el el de la pierna para abajo porque se queda súper estrecho y es morado y a mí me encanta y es como a mí me encanta bueno vamos con otro vestido este vestido es de Benka yo soy mi madre era aficionada a Benka de comprar ahí porque venía en revistas y ella compraba algo entonces va cuando fui y hice una mayor yo pues me hice yo también y entonces vienen dos revistas a nuestra casa y entonces otra vez nos vienen nos vienen ofertas entonces las hacemos este es un vestido de verano me encanta esta parte es tipo falda y esto es el cinturón que va abrochado ahí me encanta esta parte porque es tipo así en casa es súper guapo aquí es por cuadrados y ahí es por círculos no sé si estaré lleno pero es súper bonito parece muy amplio pero luego se queda bien en el cuerpo y lo amplio lo único que se queda es en las mangas y queda súper bonito súper precioso bueno otro que fue entrar en la tienda es de inside entrar en la tienda en y dije lo que es es mío esto es para mí a mí me encanta la purpurina ya lo iréis viendo en mis vídeos y esta camiseta pues la meto a mi duradí es súper enorme es plateada brilla un montón y a mí me encanta la talla L yo creía que me iba a quedar más grande pero me queda más o menos bien larga como me gustaba porque son muy largas y la verdad que me encanta brilla un montón pero que estáis viendo es igual por las dos partes y es de inside bueno vamos con benka que es la mayoría de ropa que tengo de ahí de inside tengo pero no tanto como en benka esto es de benka lo cogió mi madre cogió dos colores el rosa y el azul claro y son camisetas cortas que se ponen así y debajo pones una camiseta blanca y queda bastante bien este es en rosa tiene un corazón a mí me encanta son súper bonitas es la talla 38 y queda amplia y para el verano viene muy bien porque no se da calor porque no se da calor me gusta mejor ponerme no se por la no se siento que no es tanto calor que si me lo pongo por el día me da muchísimo calor y como ya son dos camisetas de eso mucho calor bueno esta en rosa y en azul a mí me gustan las dos me pongo las dos a mi madre la misma nos compartimos y mira pues yo de azul y rosa también azul pero me encanta pero me encanta es la dos con la mínima talla la 38 en 20 bueno este pantalón que voy a enseñar es que es mi favorito de todos mis pantalones tengo otro también me encanta pero este es otro de los favoritos son los leggings eh se llamaban fantasía me parece se agotaban super rápido cuando yo lo vi dije uff faltan poquísimos yo lo quiero si veis eh los dibujos son super bonitos encima se queda muy apretado al cuerpo y a mi me encanta todo lo apretado que no se quede muy amplio no me gusta y bueno esta es la talla la XS la más pequeña y con el adelante es así por detrás es un pelín más oscurito y me encanta bueno empezamos con los de invierno que tengo tengo eh este de inside de la talla S morados con estos dibujos ya sabes que tengo camisetas de estos que me encantan y es así todas son estrechas hay algunas que es un poco amplia pero un poco más y es así espero que estés viendo tiene ojos y cosas así super chula y quedan muy muy apretadas bueno otra es de inside igual la talla S la talla S y es blanca yo casi nunca no tengo nada blanco pocas cosas tengo y tiene purpurina que se ha ido quitando y es así y a mi me encanta no sé es super bonita pone ahí corazones letras blanca y negra y queda muy bien bueno esto es de venca también de lo último que salió si no recuerdo mal de hace poco en primavera de verano me parece y es tipo camiseta pero las mangas es hasta la mitad de la mano y tú lo puedes poner como tú quieras super bonita y luego por delante puedes quitar los botones si quieres y va así te queda muy bien y esto lo puedes quitar este bolsillo me encanta queda super bonito es un poco larga como yo quería y te puedes poner unos leggings negros queda muy bien espero que lo estés viendo y me encanta estos camisetas bueno vamos por otra ya vamos terminando esta es de inside la M la primera vez que cojo así digo bueno voy a coger esta a ver si la S me va a quedar super chica porque cuando la vi era un plan de ¿qué chico es eso? yo soy chico pero ahí yo no cojo y cojo la M y me queda bien y es super apretada es un león y me encanta este azul celeste tengo otra otra camiseta y es super bonito pero me encanta es manga larga pero espero que estés viendo manga larga un león y me encanta para invierno busco camisetas de ruido y luego tengo esta que es de venca también es como la otra a medio manga pero distinto la otra tiene un botón no estoy entiendo es así es cortita no está larga como la otra y esto tiene un logo no sé si está leyendo pero tiene un logo es así verde así raro pero no sé me gusta y la última cosa que tengo es de venca bueno esta camiseta que no lo hice una del logo es de la talla S la más pequeña ya sabéis y esto es de venca la talla S es decir tiene una camiseta muy larga que tiene por detrás es más larga hace tipo vestido por delante parece un vestido tiene su encaje es tan guapo y es de manga también hasta aquí más o menos y queda muy bien pones igual unos leyes y te pones parece muy amplio pero no queda bien estrechito bueno espero que os haya gustado este video de todo lo que tenga en el site que he comprado y si queréis más información de algo o queréis que haga un video me lo decís por twitter si queréis saber cuál es lo tengo por aquí abajito y un besito y espero que les haya gustado suscribir y lees también chao no 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 no